Se presentamos el nuevo Samsung Galaxy Aze. Samsung Galaxy Aze es conectarse. Samsung Galaxy Aze es diversión. Samsung Galaxy Aze es hacerlo todo. Samsung Galaxy Aze es tenerlo todo. Bienvenido al mundo Samsung Galaxy Aze. Diseñado para ti. Es smart. Es Samsung. El alcalde de la Roda y senador Vicente Aroca ha sido nombrado portavoz de comercio de la Comisión de Economía y Competitividad de la Cámara y vocal de la Comisión de Cultura. El martes pasado estuvimos en el Senado, nos reunimos todos los senadores y bueno pues allí ya tuvimos un primer pleno y luego por la tarde se constituyeron lo que eran las 31 comisiones de trabajo que va a haber en el Senado. En las cuales, bueno pues a cada uno ya por parte de los responsables de cada grupo político pues nos han adjudicado una determinada área. A mí me han adjudicado el área de la vocalía en la Comisión de Cultura y también me han adjudicado la enorme responsabilidad de ser el portavoz en el área de comercio dentro de la Comisión de Economía y Competitividad. Aroca ha subrayado los tres objetivos del Gobierno del PP, la recuperación económica, el crecimiento como nación y la creación de empleo. Una tarea que su partido pretende realizar con seriedad, humildad y valentía que se debe imprimir en un Gobierno en estos momentos. Bueno pues ya digo para mí es una enorme satisfacción y una gran responsabilidad y estoy agradecido al grupo del Partido Popular que hayan confiado en mi persona para ser el portavoz en el área de comercio dentro de Economía y Competitividad y bueno pues procuraré hacer las cosas de la mejor forma posible. Es verdad que yo en el comercio lo mejor que he hecho hasta ahora ha sido vender sardinas, ¿no? Pero también tengo alguna otra noción de lo que es el comercio y espero poder aportar lo mejor de mí mismo en beneficio de los comerciantes, de nuestros autónomos y ya desde aquí pues ya me ofrezco a la Asociación de Comercio Local que estoy abierto para cualquier iniciativa o cualquier sugerencia que yo pueda trasladar también dentro del grupo parlamentario en el Senado. Otros tres senadores populares de Albacete, Antonio Serrano, suplente de la Diputación Permanente, vocal de la Comisión de Suplicatorios y vicepresidente primero de la Comisión de Interior, Dimas Cuevas como vicepresidente primero de la Comisión Constitucional y vocal de Justicia y de la Comisión Mixta para Relaciones con el Defensor del Pueblo y Carmen Belén Torres como vocal en las comisiones de Justicia, Sanidad y Servicios Sociales y Peticiones trabajarán en la Cámara Alta. Pues haremos las líneas básicas e intentaremos siempre cumplir el programa electoral con el que tan mayoritariamente el Partido Popular ha sido elegido para gobernar durante estos próximos cuatro años los designios de España. Los dirigentes populares han remarcado durante la presentación de sus competencias ser un equipo unido y compacto cuyo principal objetivo se basa en representar los intereses de los ciudadanos de Albacete. La delegación del PP en la Cámara Alta cuenta con 17 senadores de la región, de los cuales 15 son electos y dos autonómicos. El PP cuenta con 163 senadores de los 208 que conforman este órgano legislativo.